Si estás pensando en organizar un evento, eventica, momentos con estilo, teléfono 156-01-6083. Dormelindo, especialista en colchones, somiers, diván cama, living, futones, dormelindo, Boulevard Roca 452. Bioóptica, antiojos recetados, bifocales, antirreflejos, gafas de sol y para deporte. Bioóptica, Urquiza 942. Disfruta de un buen andar con Canela. Diseño, precios, comodidad, lo último en zapatos. Canela, está en Sobremonte 840, Paseo del Ángel. Gimnasio, New Life, te ofrece la mejor atención desde hace 23 años. New Life, está en Mariolguín 1324. Fanny Zavala, un tratamiento especial para cada rincón de tu cuerpo. Mariolguín 1038, teléfono 4639 149. Clínica de mascotas, cirugía general, vacunación, peluquería canina, alimentos balanceados con envío sin cargo. Clínica de mascotas, la Madrid 1235. Galeón 30, un mundo de detalles que te hacen brillar en todo momento. Galeón 30, en Colón 30. Lalo, fiambres y quesos. Fiambres y quesos con la mejor calidad, el sabor y la frescura. Lalo, fiambres y quesos. El equipo para climatizar piletas con energía solar nos permite ahorrar, es una manera confiable y muy segura. Por eso nos fuimos hasta Benvenuto, Ingeniería Solar, para que Joana nos explique más acerca de este sistema. Joana, bueno, ya nos terminamos el quincho, terminamos la pileta y ahora queremos climatizarla. Contame un poquito, ¿qué material cuenta Benvenuto o cuánto tendremos que comprar nosotros para climatizar nuestra pileta? ¿En qué consiste tu sistema? Bueno, estos sistemas son, los calefones solares son como unas placas, que ya te las voy a mostrar, que tienen un metro veinte, un metro treinta de ancho por distintos largos. Dos metros y medio, tres, tres metros y medio. Entonces lo primero que hacemos es ver qué capacidad en el techo del sol tenés. Porque esto va en un techo cercano a la pileta, no va sobre la pileta, va en un techo cercano a la pileta. De todo el mundo se hace la pileta y se hace el quincho y bueno, tratamos de aprovechar el techo del quincho, que por lo general está orientado con una inclinación suave, que es la que necesitamos para verano. Bueno, y sobre ese techo que tiene que estar al sol y en lo posible, digamos, mirando al norte o al este o al oeste, no al sur. Bueno, como te decía, sobre ese techo, de acuerdo a la superficie que tenga, es el modelo de calefón que elegimos. Porque hay techos que tienen tres metros o más de ancho y tienen un largo considerable. Entonces nos adaptamos y estudiamos el lugar donde va a ir el solar puesto. ¿Y qué superficie de nuestra pileta cubre o cómo la calienta? ¿Cómo hacemos? Bueno, vemos la superficie de la pileta que vos tengas, por ejemplo, una pileta de tres por seis, dieciocho metros cuadrados. Y tratamos de poner entre el setenta y el cien por cien del valor de esa pileta en igual superficie de colectores solares sobre el techo del quincho. ¿Me seguís? O sea, esa es la idea de que a veces la gente prefiere incluso poner más del cien por cien porque quiere el agua mucho más allá de los treinta grados. Y bueno, hay que, cada uno tiene su gusto y hay que cumplir, ¿no? Y bueno, mientras tengamos una superficie de sol para ponerlo, se coloca la cantidad que el cliente desee. ¿Qué pasa en los meses de invierno cuando a lo mejor no tenemos, no contamos con tanto de sol? ¿Qué cantidad de días aguanta o cómo podemos regular nosotros? ¿Es posible? Mira, en el invierno no es que no haya sol, el sol está y tiene la misma fuerza en lo que es calentar que lo que puede tener en otra época. Lo que pasa es que no nos ayuda el entorno, o sea, se enfría porque alrededor está frío. O sea, duran mucho más, obviamente, las piletas que están cerradas que en las piletas que no son cerradas. De hecho, de por sí la gente que pone este sistema en piletas abiertas son personas que no la usan más allá de un verano extendido como es esto. Por ejemplo, en mi casa yo la pongo los primeros días de septiembre hasta los últimos días de abril. O sea, estoy casi todo el año con la pileta aclimatizada a pesar de que no la tengo cubierta ni nada. Pero es como que el resto del año a mucha gente que no le apetece bañarse porque está frío el entorno. Pero no quiere decir que no se pueda poner y que no sirva porque es invierno. Sino que necesitamos que el entorno nos acompañe para que no solo simplemente sea agradable bañarse, sino para que la temperatura nos ayude a que se conserve más. Bueno, Johanna, muy clara tu explicación. Realmente un gusto que nos recibas aquí en tu negocio. Bienvenuto. Y bueno, ¿a dónde se pueden dirigir entonces quienes estén interesados en este tipo de calefazos? Mira, también lo pueden hacer por mail a info arroba benvenutosolar.com.ar o si no, benvenutosolar arroba fiber.com.ar Nos dan los datos de su piscina, la superficie y si tienen algún techo cercano a la piscina que se pueda utilizar para poner los calefones solares. Como te digo, son unas placas planas muy delicaditas que ni se ven. Incluso la cañería que va y viene desde el filtro de la pileta hasta los calefones se pone por la medianera o en un lugar enterrado. En muchos de los casos nos han pedido, así que no arruina la estética para nada de la casa. Y lo único que sí necesitamos es que el filtro esté fijo. Porque tenemos que hacer una instalación con caños y demás, una tea a la salida del caño del filtro. Si el agua la tomamos una vez que está filtrada, a la salida del filtro, tomamos el agua para llevarla a la calefones solares. Necesitamos que el filtro esté fijo. Así que bueno, ya saben, 10 años de garantía, cero mantenimiento. Se tienen que dirigir a Benvenuto, Ingeniería Solar en Moreno. 10.45. Bueno, que hablen con Joana y acá recién todo el asesoramiento. Gracias Joana. Gracias Marisa.